Bienvenidos amigos, en el video del día de hoy Playstation lanza un enorme evento de ofertas, traemos todos los detalles, no olviden activar la campanita y suscribirse, vamos a comenzar Y así es amigos, hay un nuevo evento de ofertas en la Playstation Store, se llama Momentos Play, pero en algunos territorios se llama Ofertas de Marzo Esto varía de un país a otro, pero aún así eso no es lo importante, hay títulos bastante buenos, otros no tantos, obviamente vamos a darle un vistazo general a las ofertas Yo les voy a decir cuáles creo que si valen la pena, cuáles no, ustedes pueden hacer también lo mismo en la caja de comentarios Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con las ofertas de la Playstation Store Y comenzamos con lo que es Star Wars Jedi Survivor, un juegazo que está en $31.49, el mejor precio que lo han colocado Resident Evil 4 Remake está en $30 dólares, un auténtico juegazo también The Last of Us Parte 1 Remake está en $40 dólares, creo que también es lo más económico que lo han puesto Yo esperaría que bajara un poco más, aunque es un juegazo Resident Evil 3, el remake está en $10 dólares, nada más, nada mal Resident Evil 7 Village está en $16 dólares, nada mal, nada mal, también es un muy buen juego Sonic Superstar está en $35.99 Además de que el remake también de Resident Evil 2 está en $10 dólares Monster Hunter Rise se encuentra en $19.99 para jugarlo con amigos, sin duda súper recomendado Ustedes pueden ver, hay algunos auténticos titulazos Por ejemplo, God of War 3, lo que es el remasterizado Yo ya lo había visto más barato, pero bueno, aún así aparece según con un descuento Ratchet & Clank, una dimensión aparte está en $30 dólares Ya sabes, si quieres que el juego sea tuyo, pues tampoco está tan mal Sonic Frontiers está en $23.99 Y Little Nightmares 2 está en $9.39 Ustedes lo pueden ver, hay auténticos juegazos Blasphemous 2 está en $20 dólares, también creo que es lo más barato que lo he visto Resident Evil 6 está en $4.99 Además de que hay un paquete con tres Resident Evil clásicos Que están en $12.49 Es el 4, el 5 y el 6 Mucho contenido por ese precio Sin duda vale la pena A Playtel Requiem está en $29.99 Aunque recordemos que lo dieron, si mal no recuerdo En el mes de Enero en el Playstation Plus Encontramos también lo que es Watch Dogs 2 En $8.99 Es un buen videojuego, a muchos les gustó más incluso que el 3 Ustedes pueden ver aquí también algunos otros videojuegos Como Exoprimal está en $30 dólares El videojuego de Capcom que es multiplayer No me pareció tan malo, pero por ese precio yo esperaría un poquito a que bajara más Evil West está en $30 dólares Recordemos que lo dieron en Playstation Plus Essential También hace un par de meses Team Sonic Racing, este videojuego a mí no me gustó También lo dieron en Plus hace algún tiempo, lo jugué La verdad no me enganchó Resident Evil 7 está en $7.99 Until Dawn está en $9.99 Recordemos que ya viene una versión mejorada Para lo que es Playstation 5 Mad Max en $4.99 Un auténtico juegazo Ustedes pueden ver aquí Algunos otros títulos como Metal Gear Solid 5 En $11.99 Y el primer Little Nightmares está en $4.99 Ambos juegazos Obviamente muy diferentes entre ellos Pero juegazos También encontraba lo que es Resident Evil 4 La versión de 2005 Lógicamente en $5 dólares Además de algunos otros títulos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla Like a Dragon Easing en $30 dólares Persona 5 en $30 dólares Dragons Dogma Dark Horizon en $5 dólares Este es un muy buen juego de rol Además del título que bueno fue un poquito controversial Llamado The Dark Pictures En $9.99 ¿Qué? $9.89 Aceto Corsa Ultimate está en $10 dólares Muy buen título de carreras Sega Genesis con algunos videojuegos clásicos de esta consola legendaria En $6 dólares Si te gusta lo retro pues no está nada mal Kingdom Hearts 1.5 y 2.5 Que relajo es con esta saga En $19.99 Solo para fans Sin duda Resident Evil 1 en $4.99 Una versión que si mal no estoy salió para Gamecube hace ya mucho tiempo Lost Judgment está en $14.99 Need for Speed Rivals en $2.99 Por ese precio está divertido Está dominguero el asunto Death Stranding Director's Cut está en $19.99 Además de Star Wars Battlefront 2 en $4.79 Nada mal También la colección clásica de Hitman está en $11.99 Y una colección de Devil May Cry También de los títulos clásicos Está en $9.89 Mucho contenido a muy buen precio Nada mal Nada mal El videojuego llamado Sleeping Dogs en $4.49 Súper recomendado este título de mundo abierto con una temática japonesa Súper súper bueno Además de algunos otros títulos que ustedes pueden ver aquí como la colección de Street Fighter del 30 aniversario En $9.89 De hecho esa me daban ganas de comprarla Me parece una colección muy muy buena La dieron en Plus Premium me parece también Infamous Second Son en $9.99 Un juegazo que yo creo que lo menospreciaron Resident Evil Zero está en $4.99 Si te gustan los títulos clásicos también Pues no está nada mal Además encontramos lo que es el reboot de la saga DMC Está en $9.99 Un juegazo Varios Wolfenstein Estos siempre están en descuento No entiendo por qué The New Order en $4.99 También lo que es de 2-pack O sea que dos juegos Tanto de All Blood como The New Order Está en $7.49 Sin duda vale la pena mejor el paquete Además hay un paquete de Resident Evil Revelations Uno y dos $7.49 Si querías probar esta saga Pues no veo por qué no Ese paquete está muy interesante Encontramos también lo que es el videojuego Warhammer Verminted En $5.99 Este videojuego para jugarlo con amigos Es muy divertido Pero para jugarlo uno solo Honestamente como que no Yo lo probé Resident Evil Código Verónica En $5.99 Un juegazo Además de Mirror Edge Catalyzed En $2.99 Este título Que para algunos es maravilloso Para otros como que no tanto Encontramos también aquí Algunos otros títulos Que pues pueden ser Más o menos Pues conocidos Pero pues ustedes decidan Si vale la pena Estos títulos También encontramos lo que es La colección de Mega Man Del 30 aniversario En $29.99 Metro Last Light En $4 dólares Si querías probar este videojuego Ese precio no está nada mal The King of the Fighters En $14 en $5.99 Nada mal Nio está en $9.99 También nada más Nada mal Nada mal Solstice está en $17.99 Me parece que lo habían dado en plus ¿No? Air Defense Force 5 En $19.79 Super juegazo Muy divertido Para probar con amigos Yakuza 4 remasterizado En $5 dólares Y Nioh 2 En $20 dólares Creo que también es lo más barato Que lo he visto Pues no está nada mal Es un juegazo Súper difícil Eso sí Obviamente las ofertas Que ustedes pueden ver En la Playstation Store Pues hay muchos más videojuegos Pero sin duda Me parece que los que estamos abarcando Pues son como que los mejores Los más divertidos O por lo menos Mejor precio Disfrute de videojuegos Ustedes pueden ver ya los demás Pues la verdad es que yo no conozco La gran mayoría de estos Son títulos Algunos indies Algunos videojuegos Pues quizás No tan relevantes O no tan famosos Ustedes pueden checar igual Por si encuentran algún título Que les llame la atención Como bien pudieron ver amigos Son muchísimo Los videojuegos Que están en descuento Títulos interesantes Algunos que nunca habían estado en descuento Y otros que pues sí A veces más baratos A veces más caros En fin De todas maneras Siempre hay para todos Y las ofertas Pues algunas valdrán la pena Aprovecharlas Según Pues ahora sí Que su mejor opinión No olviden compartir este video Por favor Eso nos ayuda mucho Y suscribirse Nos vemos En el siguiente episodio De noticias Bye